La reina Margarita II nació apenas una semana después de que la Alemania nazi invadiera Dinamarca en 1940. En la época de su nacimiento, solo los hombres podían ascender al trono del reino danés. Es la primera mujer monarca de Dinamarca desde Margarita, que reinó de 1387 a 1412. Margarita II, la primera mujer monarca de Dinamarca en 500 años. La princesa Margarita nació el 16 de abril de 1940 en el Palacio de Federico VIII, residencia de sus padres en el Complejo Palaciego de Amalienborg, principal residencia de la familia real danesa en Frederikstaden, en el centro de Copenhague. Fue la primera hija de los entonces príncipes herederos, que más tarde se convertirían en el rey Federico IX y la reina Ingrid. Curiosamente, Margarita nació justo una semana después de que la Alemania nazi invadiera Dinamarca el 7 de abril. El 20 de abril de 1947 murió el rey Cristian X y el padre de Margarita subió al trono como rey Federico IX. En el momento del nacimiento de Margarita, el reino de Dinamarca tenía la norma de que solo los hombres podían ascender al trono, debido a los cambios en las leyes de sucesión aprobados en la década de 1850, cuando se eligió a la rama de los Luxburg para la sucesión. Como Margarita no tenía hermanos, tiene dos hermanas, se supuso que su tío, el príncipe Nut, sería rey después de su padre, pero las cosas empezaron a cambiar tras la llegada al trono del rey Federico IX. Él y sus hijas eran populares en Dinamarca, y las mujeres empezaron a desempeñar un papel más destacado en la vida danesa. El cambio de paradigma en la sociedad danesa condujo a un cambio en la Constitución y a una nueva ley de sucesión al trono. Esta permitía a las mujeres heredar el trono de Dinamarca según la primogenitura por parentesco con preferencia masculina, en la que una mujer solo podía ascender al trono si no tenía hermanos. Esto convirtió a la princesa Margarita en heredera al trono de Dinamarca. Cuando cumplió 18 años, Margarita obtuvo un puesto en el Consejo de Estado y en 1960 viajó a Estados Unidos y conoció a varias celebridades, entre ellas Din Martín, Jerry Lewis y Elvis Presley. Se casó con el diplomático francés Henry de la Borde de Montpéz el 10 de junio de 1967. Estuvieron juntos más de 50 años, hasta la muerte del el 13 de febrero de 2018. Tras la muerte del rey Federico IX el 14 de enero de 1972, Margarita subió al trono a la edad de 31 años, convirtiéndose en la primera soberana danesa en virtud de la nueva ley de sucesión. La reina Margarita II renunció a todos los títulos anteriores de monarca excepto al de Dinamarca, de ahí su estilo, por la gracia de Dios, reina de Dinamarca. Su ascenso la convirtió en la primera mujer monarca de Dinamarca desde Margarita, y soberana de los reinos escandinavos de 1387 a 1412, la reina Margarita II es una artista de talento que ha realizado numerosas exposiciones de arte a lo largo de los años. Pintó ilustraciones bajo el seudónimo de Ingeil Gratmer, y su trabajo se utilizó para las ediciones danesas del Señor de los Anillos, que le pidieron que ilustrara a principios de la década de 1970. Se los envió a J. R. R. Tolkien, que quedó sorprendido por el parecido de sus dibujos con los suyos. Sus dibujos fueron redibujados por el artista británico Eric Fraser para la edición inglesa del Señor de los Anillos de la Folio Society, publicada por primera vez en 1977 y reimpresa en 2002. También es conocida por sus dotes para el diseño de vestuario. Diseñó el vestuario para la producción del ballet real danés de un cuento popular y para la película de Peter Flynn de Bill de Svanner, Los cisnes salvajes, de 2009. Papel de la reina en Dinamarca Según la Constitución danesa, la reina se encarga principalmente de representar al reino en el extranjero y de ser una figura unificadora en el país. No puede participar en política partidista ni expresar opiniones políticas. Todos los miércoles se reúne con el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores para mantenerse al corriente de los asuntos del país. Si el primer ministro en funciones no tiene mayoría tras unas elecciones, la reina celebra una dronningerunde, reunión de la reina, en la que se reúne con los presidentes de cada uno de los partidos políticos daneses. Cada partido puede elegir a un investigador real para dirigir estas conversaciones, o puede dar un mandato al primer ministro en funciones para que continúe en este papel. En teoría, cada partido puede elegir a su propio líder como investigador real, pero a menudo solo se elige a un investigador real más el primer ministro antes de cada elección. El líder que consiga la mayoría de escaños se encarga de formar un nuevo gobierno. Una vez formado el gobierno, es nombrado oficialmente por la reina. Oficialmente, la reina es la jefa del gobierno, y por ello preside el Consejo de Estado, Consejo Privado, donde se firman las leyes aprobadas por el Parlamento. En la práctica, casi todos los poderes formales de la reina son ejercidos por el gabinete danés. La reina es también comandante en jefe del regimiento real de la princesa de Gales, Royal and Royal Hampshire, un regimiento de infantería del ejército británico, siguiendo una tradición familiar.